No he leído los comentarios, he leído algunos y gracias por todos los comentarios positivos que dicen como Nunca he jugado a Minecraft, nunca en mi vida Tengo tiempo para dormir pero es poco y tengo tiempo para hacer videos, para hacer otras cosas, para ir gimnasio, para comer Creo que no tengo mucho tiempo en muchas cosas pero supongo que algún día va a valer toda la pena el sacrificio Así que ahorita mi vida es más centralizada en hacer videos, si tengo vida, sí, pero haciendo videos Luis Rago pregunta dónde queda eso, el lugar donde fui a jugar realidad virtual, queda en el mall en las cascadas Hay una cosa en los comentarios que yo no entiendo, que no sabemos exactamente qué realmente, con qué tono lo estamos diciendo Porque tal vez lo estás diciendo en serio o tal vez lo estás diciendo con una manera sarcástica increíble Empiezan discusiones en las áreas de comentarios y no entiendo por qué Pero supongo que es porque realmente no se entiende qué tono están diciendo de esas cosas Brian Ardón dice yo ahora hago una lista de los videojuegos que completo cada mes Que montón de tiempo tenés para jugar entonces cada mes Yo compro como Fallout, me acuerdo cuando compré Skyrim, el 11, el 11, el 2011 Me duró como un año ese juego Yo me impresiono cuando la gente me dice ya terminé Assassin's Creed, lo terminé en un mes El Origins, que es increíblemente largo Soy gamer pero estoy jugando pero juego cuando puedo Dice Sonery, L se sienta en coclillas Creo que la probabilidad de que ese comentario tenga un corazón es de un 5% ¿Qué cámara usas para grabar tus videos? Lumix G7 Pero la cámara no es todo, es solo una herramienta que utilizas para hacer algo Si no tienes una buena cámara, cualquier cámara, cualquier cámara es buena Dice Black Orange, me gusta el nombre, pareciera como de Orange is New Black Si tienes razón, son pocos los escritores que tienes y la visión son casi nada Por ejemplo el video de señales de madurez lo miraba y que video bien logrado con buenos efectos Cambia lo que haces y tendrás diferentes resultados, porque querer tener diferentes resultados haciendo mismo, como que no Como que cosas diferentes debería de hacer entonces Lorna Dayan Hirong, excelente video, cada quien ofrece lo que tiene Por tu contenido deberías de tener más suscriptores, pero Dios tiene mejores planes para vos, lo que fácil llega, fácil se va Es mejor obtener cada suscripción de a poco, estás conociendo a todos Y si vos haces lo que haces porque te gusta, este ya no es un trabajo, sino una pasión Y todos y cada una de nuestras pasiones nos hacen felices y nos dan fuerza y ánimo para seguir luchando por ellas todos los días Hay una construcción cerca de acá que no soporto desde hace unos días Brian Ardon pregunta ¿Quién es él? Un personaje de Death Note, un anime Marcela Plica nos dice ¿Cómo te da tiempo de hacer tantas cosas en un solo día? A veces es planificado, muchas veces son improvisadas y también me desperto bien temprano y me acuesto demasiado tarde ¿Podrías enamorarte por redes sociales? A mi edad creo que no Algo que he visto en mi canal, no sé si pasa en todos los canales y supongo que sí pasa en todos los canales Es que discuten y eso supongo que sí pasa Pero también se llevan bien, hacen buenos comentarios y se apoyan y hacen como cosas como... No sé, pareciera como que se conocieran ¿A qué canal fui? ¿Y cómo se llama el programa? ¿VTV? Acción VTV ¿Por qué elegiste usar Pepsi y no Coca-Cola? La gente dice que saben igual y no saben igual para mí Saben diferente La Coca-Cola cuando está en mi boca siento que es como que estalla No sé, es algo bien fuerte en mi boca Mientras que la Pepsi siento que es más suave No estoy diciendo que sea ultra suave Estoy diciendo que sí es un poco más suave que la Coca-Cola Y siento que es un poco más dulce la Pepsi Entonces tal vez por eso me gusta más Y hay un montón de comentarios más Y gracias por dejarme tantos comentarios Y lo siento que esa semana fue tan interrumpida O tan congestionada O tan llena de cosas que hacer Entonces siento que hoy ya tenía que bajarle el gas Era algo que necesitaba yo descansar un poco Estoy tratando de mejorar mi visión Mejorar lo que yo puedo mejorar Y si hay espacio para mejorar como siempre hay Entonces me gusta aprovechar ese espacio para así mejorar No soy el mejor porque siempre hay alguien mejor que yo Y lo veo dentro de 24 horas en un en vivo ¡Suscríbete al canal!